Ya escucharon las voces, ahora los saludos, Gonzalo Pérez del Castillo, buen día. Muy buen día. Darío Klein, ¿qué tal? Buen día. Juan Ángel, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano. Y Graciano también, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Hay un tema obligado, lamentablemente casi todos los días está como obligado, pero bueno, este fin de semana, sobre todo el viernes, tuvo un giro más, ¿no? Bueno, me refiero a la situación post-cierre de Pluna, Sociedad Anónima. El viernes, Juan Carlos López Mena le transmitió al gobierno y a dirigentes de la oposición que va a comprarle a la empresa Cosmo el boleto de mejor postor que la firma española obtuvo el primero de octubre en la subasta de los siete aviones Bombardier que integraban la flota de Pluna. Pocas horas antes de que se conociera esa noticia, el senador Enrique Rubio, de la vertiente artiguista, había hecho declaraciones particularmente duras con respecto a López Mena y con respecto a este proceso de negociación. Da la impresión de que con esto nos quisieron empaquetar, dijo Rubio, aludiendo a BQB y a Cosmo. Pero Rubio no estuvo solo dentro del Frente Amplio a la hora de plantear este tipo de objeciones. Durante el fin de semana se le sumaron otras voces provenientes de sectores del oficialismo, caso del Partido Comunista con Eduardo Loríe, o del MPP con el diputado Álvaro Vega. Además, habló el presidente José Mujica en unas declaraciones breves, ha subrayado, sostuvo que el negocio no está cerrado y que resta mucho por discutir. ¿Quién empieza? Vamos con el relojito. Hace falta un reloj para analizar esto. En realidad, en primer lugar, da la impresión, a mí por lo menos no me cabe duda, de que hay gato encerrado. Mi duda es si la cuestión es que López Mena es el gran Mr. Burns de los negocios uruguayos. ¿Se acuerdan, Mr. Burns, el de los Simpsons, no? Ah, el de los Simpsons. El malvado de los Simpsons, que tenía su mega fábrica y contaminaba a todos. Bueno, y si es realmente una persona que realmente lucuró esto y realmente empaquetó y nos engañó a todos de esta manera, o si, de alguna manera, el gobierno... No sé si el gobierno o algunas personas dentro del gobierno, tratando de ocultar el costo político que representaba el hecho de que Buqueú fuera el único ferente en una licitación de este tipo, algo que iba a ser claramente impopular, iba a ser claramente mal percibido, se trató de hacer la gran Banco Pan de Azúcar, la gran BPA, y simular que se vendía a uno y venderle a otro. Esa es mi duda, es decir, si fue López Mena o si realmente el gobierno creía que esto iba a ser tan mal percibido que dijeron, bueno, vamos a idear una forma de que esto llegue al único interesado que tenemos, pero de una manera menos impopular. Tu enfoque es distinto al que hacía el diputado Álvaro Vega, porque Vega dejaba a un lado la opinión a propósito de los funcionarios de gobierno involucrados en este asunto, él dice que no tiene nada que objetarles a ellos. Su cuestionamiento iba a López Mena. Sí, yo no creo que haya... Yo no tomo partido por ninguna de las dos, creo que para mí son las dos hipótesis válidas. No sé, necesitamos investigar, esto hay que investigarlo, no me cabe duda. No, pero yo no creo que haya ningún elemento para poner en duda cómo actuaron los funcionarios del gobierno, o sea, capaz que en algún punto cierta ingenuidad, eso puede ser, creo que es lo único. Creo que ha habido una operación, o sea, López Mena es un señor... Yo conté una vez acá que cuando recién yo, no sé, hace mucho, tipo 20 años yo estaba trabajando en la Argentina, en una de las idas a trabajar al cine allá, y en el diario descubrí que yo no sabía quién era López Mena, que habían hecho un atentado a un señor que iba en un coche blindado en el puerto de Buenos Aires, se bajaron unos señores y lo ametrallaron ese coche, y no pasó nada porque el señor iba en un coche blindado. Yo dije, pa, qué señor. Pues era López Mena. Hace 20 o tantos años. Entonces, López Mena se terminó de adueñar del cruce Montevideo-Buenos Aires por mar, y está en curso de intentar adueñarse del cruce por aire. O sea, está construyendo, ya tiene un oligopolio, está construyendo, de hecho, un monopolio. No, el del agua lo tiene, lo que pasa es que podría competir con el de aire. Y creo que hizo toda una operación, porque uno podría decir, bueno, pero un señor que tiene tales medios podía comprarlo directamente y aceptar las reglas y demás. Y yo creo que lo que trató es saltar, es quedarse con lo que le interesaba y ver cómo podía zafar de si compraba en la subasta primera, no en la que era a la baja, cómo zafar del tema de los empleados, o sea, cómo zafar que le pongan condiciones, cómo zafar de la bolsa de trabajo que organizaron el sindicato de Pluna, cómo zafar, cómo zafar, cómo zafar, y cómo él poner las reglas, en definitiva. Pero si compra el boleto de reserva, queda exactamente en la misma posición que si hubiera sido él el postor y él el ganador de la subasta. Sí, lo que pasa es que se ve que lo hizo entre casa, con lo que tuvo a mano, que fue esta cosa de Cosmos y demás, y se transparentó, supongo yo, o sea, es la sensación que me queda. Y entonces, en realidad, jugado por jugado, empezaron a aparecer otros señores en la vuelta que dijeron, nosotros vamos a comprar el boleto. Y entonces ya ahí se complicaba, era como ir a la segunda subasta. Y él no quería una subasta. Y la pregunta es, ¿por qué no aparecieron en la subasta esos otros interesados? Y bueno, yo creo que hay un tema de las garantías. Efectivamente, si tú necesitas ir a la subasta, necesitas cumplir ciertas garantías. Y el Banco República en eso es bastante intransigente. Y aparentemente, este señor de Cosmos cumplió las garantías, puso una compañía que garantizaba, y los otros no lo lograron. Y bueno, me parece que viene por ese lado. Gonzalo. López Mena aprovechó. Sí, yo, este, es muy difícil en estos casos que son tan, tan poco claros, tan poco transparentes, tratar de señalar con el dedo acusador a alguien. Lo que sí se puede decir es que esto ha sido muy desprolijo. No se sabe cuánto realmente el gobierno sabía o no sabía. Pero pasamos por varias etapas, ¿no? Y la sensación que uno termina teniendo es que hemos sido manoseados por este señor. Que primero dijo que no le interesaban los aviones porque eran demasiado caros. Después apareció con un testaferro con nombre cambiado. Después dijo que... Para ti no hay duda. Para ti, Cosmos y Antonio Sánchez, etcétera, eran testaferros de López Mena. Sí, sin duda. Y bueno, ¿a quién le puede caber una duda? El hombre trabajaba para López Mena. Bueno, trabajó antes, digamos. Es una empresa amiga. ¿Tú pensás que puede haber sido una casualidad esto? Yo no... No, no, yo acabo de decir algo parecido. Lo que digo es que no trabajaba ahora. Como digo, yo no quiero apuntar el dedo a nadie porque no tengo seguridades, pero me parece un poco raro, ¿no? Y después que aparece él diciendo, bueno, yo voy a ser el salvador de la conectividad y entonces voy a arrendar estos aviones, esa solución no sale por algún motivo, entonces dice, bueno, muy bien, entonces yo los voy a comprar este boleto de reserva, pero entonces quiero todas las frecuencias y gratis. Le dicen que no también y entonces dice, bueno, yo quiero solo, yo qué sé, 320 frecuencias, creo que está hablando ahora. Digo, parece todo... No sabemos lo que está hablando porque son trascendidos de prensa, ¿no? La fórmula concreta que ahora López Mena está manejando, esa fórmula oficialmente no se ha divulgado. Pero dicen que lo que... Bueno, como digo, dicen que dicen, pero nosotros estamos hablando sobre eso porque no tenemos otros datos más serios. Lo que sí resulta claro es un tremendo manoseo de nuestro, por parte de este señor. Eso no cabe la menor duda. Yo no creo que estas cosas hayan sido casualidad y mucho menos creo que el señor López Mena ha ido cambiando de opinión a medida que esto iba evolucionando. Pienso que él tenía muy claro lo que quería desde el principio y estas cosas son distintas formas, como decía Juan Ángel, de ir acomodando el cuerpo a las distintas resistencias que van surgiendo. Graciano, completamos contigo en la primera ronda. Yo creo que más allá de especulaciones personales, que todos podemos llegar a tenerlas, vale la pena centrarse en los hechos y en las declaraciones que están publicadas o que son comprobadas. Al resumen que tú hacías al inicio, Emiliano, de los elementos que se habían incorporado en las últimas horas a este tema, yo creo que faltarían dos o tres elementos más. No, no, claro que falta, pasa que si no la introducción es eterna, hay muchos elementos. Pero me refiero a elementos de las últimas horas que yo creo que redondean y aumentan las dudas y las perplejidades que tenemos. Uno es la posición del PIT-CNT que alerta sobre la posibilidad de un monopolio, como señalaba Juan Ángel en el caso de que le asignen las frecuencias aéreas a López Mena. El segundo punto, el del propio sindicato de Pluna, que manifiesta dudas en el mismo sentido. Y el tercer elemento que se incorpora esta mañana mismo, creo que vi en las redes sociales, en alguna radio emisora, representantes legales de una de las firmas que estaban interesadas en el remate, creo que la firma del grupo Molinari de Argentina, el representante legal señala que un par de días antes del remate, del segundo remate, se cambian las bases o se cambia el pliego del remate en perjuicio naturalmente de este otro interesado. Eso aunado al hecho de que la concesión del aval del Banco República a Cosmo dejó en desigualdad de situación a otros posibles oferentes, en el caso del grupo Molinari, conforma todo un panorama que yo creo que tendría que haber implicado una gigantesca luz amarilla y que hubiera obligado a detener el proceso. Porque no hay ninguna duda que el remate, más allá de esta triquiñuela de comprarle el boleto al único postor, toda la operativa del remate, la presentación con el nombre, el apellido de la mamá, el escribano que no apunta bien el nombre del postor, bueno, todos los dimes y directes que hubo, el hecho de que la mitad de los socios de Comuní estaba enterado de que este señor iba a comprar en el remate por 137 millones de dólares aviones para una compañía que tenía un capital de 7 millones solamente. Todo eso supone un elemento gigantesco de duda que hubiera aconsejado hacer una pausa en el proceso, investigar lo del aval, investigar lo de la presentación de esta firma, si hubo una estratagema, si hubo una confabulación en perjuicio del Estado uruguayo. Me parece que no se puede seguir avanzando y quemando etapas en algo que tiene un gigantesco signo de interrogación sobre el lomo, digamos, y que aparentemente sigue avanzando incluso con detalles increíbles, como por ejemplo esta admisión del subsidio de la nafta a la nueva empresa, cuando por la misma razón el señor Sendik hizo una denuncia penal y está investigando a una gerente, es decir, por algo que hace con el otro operador de pluna, un poco menos que estábamos delante de un delito, ahora el gobierno lo va a franquear. Entonces son muchos elementos. Pero estás hablando de un trascendido que se publicó en el diario El País en el día de ayer en cuanto a que en el gobierno habría disposición a que en la nueva empresa o las nuevas empresas que operen en este sector se disponga un subsidio en el precio del combustible como forma de permitirles competir mejor con otras aerolíneas de la propia región. A eso estás aludiendo. A eso estoy aludiendo que se basa, además de ese trascendido, tiene como antecedente el hecho de que en la comentada entrevista televisiva con el colega Daniel Castro del vicepresidente Astori señaló el tema del precio del combustible como uno de los elementos que habían perjudicado la operativa de pluna bajo Campiani y también el hecho de que el propio ministro Lorenzo dijo que el Estado en esto algo va a tener que poner y seguramente el tema del subsidio del combustible estaría englobado en eso que dijo de que algo hay que poner. Sí, sí, es un trascendido en el país de hoy, corrijo eso. Sí, pero que no tiene nada que ver porque eso con lo de Raúl Sendik Raúl Sendik a nombre de ANCAP presenta una denuncia por cheques sin fondos o sea que no tiene nada que ver. O sea, una cosa, los cheques sin fondos es un delito entonces él plantea una investigación de dónde vinieron los cheques sin fondos, quién aceptó esos cheques, esa cantidad de cheques bueno, esa es la temática, no, no, la temática no es el tema del subsidio. El cheque sin fondos es un subsidio del 100%, Juan. Sí, pero es ilegal el uso de los cheques sin fondos y aceptar los cheques sin fondos entonces ese es el tema ante la justicia, ese es el tema, no el tema del subsidio. El tema del subsidio es un tema político que decide ciertas autoridades si lo dan o no lo dan entonces si llegaron a la conclusión que la nafta con los impuestos que tiene lo deja fuera de competencia de determinado tipo de empresa yo creo que acá el tema que a mí me preocupa es el tema del monopolio o sea, yo creo que cruzar de Montevideo a Buenos Aires o de Buenos Aires a Montevideo pasando por López Mena ya en Buquebus, después que él se deshizo porque si uno se agarra y dice y hace memoria hace 20 años, ¿qué teníamos? teníamos diferentes empresas que nos hacían cruzar en diferentes condiciones donde teníamos diferentes tarifas eso ya no lo tenemos más tenemos un cierto monopolio él se adueñó, en algún caso me parece que se asoció con alguna de las chiquitas de Colonia pero digamos, cruzás en las condiciones que él te pauta no tenés otra posibilidad es caro o sea, si uno compara otro tipo de trayectos en otra parte del mundo, estamos pagando caro ¿quién le estaba haciendo competencia? Pluna cuando existió de cierta manera estaban compitiendo con eso Pluna sacaba boletos muy baratos ciertos días de semana, todo eso eso se cae si López Mena se termina quedando con todo esto se adueñó del paquete o sea, todo dependemos de él y me parece que es un gran negocio para él es un grave problema para nosotros hay varios oyentes que ponen el acento en que en todo caso la responsabilidad está por el lado de las autoridades por ejemplo, elijo uno pero son varios mensajes de este estilo me parece que partimos de un razonamiento equivocado López Mena es un empresario e hizo un juego de manera a sacar el mejor partido y punto no es una ONG el punto es que es con el Estado esto entre privados pasa el asunto, dice Marcelo y dicen otros oyentes el asunto es cómo el gobierno maneja bueno, el gobierno este recibió un regalo envenenado cuando asumió el primer gobierno del Frente Amplio recibió una asociación Plunabari que se estaba desmoronando que le dejó al Estado pérdidas por más de 100 alrededor de o más de 150 millones de dólares con juicios que vienen por esa asociación que hizo hicieron los gobiernos empezó a perfilarse en la época de la calle después se concretó en la época de Sanguinetti y los juicios que vienen de Brasil son por miles de millones de dólares entonces sobre ese fardo se hicieron una serie de cosas que yo creo equivocadas la primera privatización Letgate y demás y lo que estamos ahora es tratando de recoger los trozos de lo que va quedando otro comentario yo creo que el problema tiene razón no, digo lo que decía Graciano en cierta forma complementa lo que yo iba a decir esto es una cosa que viene lamentablemente muy enredada y que viene con un enorme signo de interrogación a mí me da la sensación que a todos los uruguayos nos vendría muy bien volver a preguntarnos las preguntas básicas sobre esto porque terminamos discutiendo si el señor López Mena se queda con un monopolio o si puede haber una a mí me parece que tenemos que tener respuestas a preguntas como ¿cuán importante es tener una línea de bandera uruguaya? una línea nacional ¿qué rol vamos a jugar para que los trabajadores ¿cuán importante es que estos trabajadores que estuvieron trabajando en Plunda durante todos estos años mantengan su puesto de trabajo? ¿cuán importante es, parecería que no lo fuera devolver los 137 millones de dólares que le debemos al banco de Nueva Escocia porque eso supuestamente estaría arreglado pero habiendo arreglado eso que se presentó primero como el problema principal resulta ahora que no es el problema principal porque eso está arreglado pero siguen seguimos y seguimos dándole vuelta al asunto todavía no sabemos si está arreglado bueno si el señor paga los 137 millones lo del Nueva Escocia está arreglado siempre estamos con si si el señor de Cosmo pagaba también estaba arreglado pero es cierto que el señor no va a pagar ahora estamos apostando a que sea el López Mena está bien yo creo que precisamente esos 137 millones esos problemas que vos estás planteando Gonzalo son la base para mí son el pecado original es decir para mí de lo que peca el gobierno es de casi desesperación por deshacerse lo más rápido posible de este problema de Pluna de las pérdidas que genera Pluna de la deuda que generó Pluna de las amenazas de juicio que genera Pluna entonces esa necesidad y hasta me parece orden desde bien arriba al gobierno decir tenemos que sacarnos esto encima de esto cuanto antes y de la manera menos dolorosa posible termina siendo el problema porque esa desesperación se transmitió se transmitió a los propios empresarios y el propio empresario viendo esa desesperación hizo su juego entonces a mí me parece que es un poco eso es que el gobierno sigue estando desesperado porque aparte ahora toda la sociedad presiona y ahora encima se suman todas estas dudas y estoy de acuerdo que lo que a todos los uruguayos nos preocupa creo que no va a haber un uruguayo que no le preocupe es el hecho de que exista un monopolio de nuestro vínculo con nuestro vecino de al lado o sea eso es un problema y creo que justamente eso por eso era tan impopular que López Mena fuera el único interesado en esto Graciano Sí hay un par de elementos más que tienen que ver con el proceso como en este último tramo el gobierno siguió adelante con signado por el apuro al que hacía referencia Darío porque por primera vez en un tema tan importante como este están apareciendo fisuras dentro del propio gobierno que llevan incluso a planteos muy radicales como los que tú señalabas al comienzo del senador Loriell del senador Rubio y del propio diputado Álvaro Vega del MPP es decir dar impresión de que hay un sector del gobierno que está tratando de captear este temporal de una manera poco clara poco transparente con el dedo acusador de otro sector del gobierno pero con el trasfondo de una investigación de la justicia penal presentada en el mes de mayo por legisladores del partido nacional y con el anuncio ya aparentemente en vías de concreción de una nueva comparecencia de ministros de estado en el parlamento para dar explicaciones sobre esto creo que no no ha sido el proceso más digamos más transparente el que se ha seguido el gobierno no aún no criterios en su seno para salir a la opinión pública con un planteo único y uniforme se han roto los lazos de comunicación con el PIT-CNT con el propio sindicato de Pluna en fin está todo muy enredado muy complicado creo que el presidente Mujica está quedando solo está quedando desguarrecido y no me parece que no es el camino mejor para salir de este atolladero antes de cerrar el tema por hoy y una respuesta breve de cada uno que hay que hacer ahora hoy lunes a partir de las novedades que hay hoy lunes que debería hacerse para mí hay que empezar el proceso de vuelta de una forma que sea creíble para la población hay que rechazar que López Mena compre ese boleto de reserva no para mí habría que decir esto salió mal empecemos nuevamente de cero planteemos nosotros realmente que es lo que queremos como país y hagamos una licitación que sea transparente yo no sé si se puede y si eso no ocasiona nuevos juicios o sea viste al final sin haber puesto nada este señor termina anulás eso él invoca ciertos derechos va a la justicia y no termina siendo un agujero yo tengo la sensación que si todo apunta a que López Mena se queda con eso debería declararse cielos abiertos y que entraran otras compañías y que hubiera libre concurrencia yo estoy de acuerdo de lo más sano sería no sé si se puede legalmente habría que estudiarlo pero revertir el proceso y empezar de cero y ver qué pasa y bueno capaz que nos recuperamos capaz que el Estado pierde dinero capaz que no se recupera lo siento ya se está perdiendo pero capaz que se pierde un poco más pero Graciano tu respuesta que habría que hacer ahora suscribo 100% a las palabras de Juan Ángel que se ha quitando a la palabra y que sepa